¿Buscas para tu automóvil o camión máxima protección y alto rendimiento al mejor precio? Securit Lubricantes es tu mejor opción, ya que tenemos para ti el aceite perfecto al costo perfecto. Securit es una marca avalada y certificada por las armadoras americanas, japonesas y europeas. Todos nuestros lubricantes son fabricados y certificados bajo estrictas normas de calidad internacional para garantizar el mejor funcionamiento de tu motor. Y somos la única marca de aceites en México que te ofrece garantías por escrito. Encuentra toda la línea de lubricantes Securit en las mejores refaccionarias. ¿Tú que tienes una refaccionaria y aún no perteneces a nuestra red de distribuidores? ¿Qué estás esperando? Contáctanos y con gusto te atenderemos. No pagues más por lo mismo. Elige el mejor. Elige Securit Lubricantes.